Bueno, bienvenidos. Vamos a grabar un clásico viejuno, me gusta mucho. Grabé el otro día, tengo un vídeo en el canal que grabé. ¿Cuánto se tardaba en cargar el... ahí está el director echando la bronca. ¿Cuánto se tardaba en cargar un juego de Spectrum? Porque es curioso, pero uno recuerda, ¿no? Los juegos de Spectrum. ¡Oy, qué cansino el director! Espero que nos esté dando la lata como a mí. Bueno, esto es la demo, no estoy jugando todavía, pero que el otro día grabé una partida de cuánto tardaba el juego en cargarse. Porque uno tiene el recuerdo de cuando lo ponía a cargar y me decía que tardaba mucho o poco. Los recuerdos de la infancia son... es curioso, pero vamos, tardaba unos 5 minutos de reloj. Lo cual es mucho. Es tanto que yo me pensaba, al principio pensaba que no estaba funcionando. ¡Joder, cansino el director, por Dios! Vamos a darle a empezar el juego, porque si no, nos va a dar algo. Y claro, yo es que lo puse en el emulador porque encontré una parte que era un tab, que era como una cinta grabada, y tú la vas a cargar y me decía que... Y digo, joder, esto no recuerdo, te lo haces tanto, esto está roto, está roto. Y al final dije, bueno, lo cerré, lo abrí un par de veces por si acaso, y luego dije, bueno, lo voy a dejar, lo dejé y al final cargó. Y dije, joder, lo que tarda esto, vaya, esto no es exagerado. Bueno, el caso es que este es uno de mis juegos preferidos. Le dije al carrasco sea que grabas unos vídeos sobre juegos antiguos, pero no le da la gana, así es que, como siempre, me toca a mí hacer las cosas. Este es Cool Days, un juego que nos pone el papel de un niño que tiene que abrir la caja fuerte para cambiar las notas, como veis, algo muy educativo. Bueno, empieza el juego, voy a empezar ya, porque si no, esto va a ser una... No voy a jugar una partida completa, porque no todo tiempo, pero voy a empezar un poco la partida para ver un poco. Al principio, ¿te quieres poner los nombres de los profesores? Le dices que no, y le digo que no. Pues se dice que sí, te pegas una hora poniendo los nombres. Esto es la época del Spectre, no era gracioso, porque ponían los nombres de los profesores, de los... ahí está el Gordi. Ese es el Gordi, en la izquierda, arriba está el Empollón. Como veis, los gráficos son... yo es que ya los reconozco de 3 kilómetros. Ese es el Ángel Face, que se llama... no, el Niño Maravillas, ese es el Wonder Boy, que es el de el Tirachina. Ahora, ¿dónde están los profesores? Aquí hay uno, aquí hay uno, ahí... Vale, los profesores, si te van haciendo cosas que no deberías, te mandan líneas. Líneas es, pues, copiar, ¿no? Copiame 500 veces, no hagas eso, ¿vale? Cuando llegas a 10.000 líneas, se acaba el juego. Joder, ¿cómo corre este tío? Vaya. Ay, me estoy haciendo viejo para jugar a este juego. Ahí está, bien, podemos pegar puñetazos. ¡Pum! Y podemos hacer el corte de manga, que ahora no lo voy a hacer. Pero el que viene el profesor... Hombre, este ya va más lento. Uy, demasiado mal. Como veis, le tiras con la china, y luego le intentas que le rebote en la cabeza. ¡Ay! Ojo, es justo en medio. Y ahora, como ese está más cerca, le manda el castigo a ese. ¡Oh, qué mal! ¡Ostras! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Qué mal, vaya! Nada, si te manda líneas, tampoco pasa nada. Te manda a escribir líneas. El niño maravilla está ahí arriba escribiendo. Sky Ranger is great. Este es el empollón. Vamos a ver si... Es que el objetivo... Ahora tengo que activar los escudos. ¿Veis los escudos que hay arriba? Pues se activan pegándole... De rebote, ¿ves? Le pegas dos veces, le rebotas en la cabeza, y entonces activas los escudos. Esos son los de la planta abajo, que son los que están más altos. Los de la planta de intermedia, le puedes pegar un golpe a un tío, como al Gordi ese que viene por ahí, y te subes encima. Este es el corte de manga. Toma. Esto es algo muy típico que se hacía cuando yo era joven en mi colegio. Toma, ahí le he dado. Y... al Gordi... un... un castigo. Como podéis ver, este juego era... muy gamberro. Y ahora tengo que activar los dos escudos. Los de la planta abajo se los ponen a activar, dándole dos golpes en la cabeza. ¿Veis? Ahora, abajo del todo en la pantalla te dice lo que tienes. Mr. Widthit, que es este de aquí, en la sala del mapa. Uy, mierda, me han pegado con el tirachinas. Toma. No vale para nada, pero este juego tenía mucha venganza. Me pegaba a uno y le decía, ahora te voy a dar, te vas a enterar. Uf, viene el director por aquí, el otro por allá. Joder, no me va a dar tiempo. Me cago en la mano. Bueno, a ver si me pillan. Mierda, me han pegado. Pero bueno. Eso sí es por culpa del gordo. Qué mal, tío. El profesor va para arriba. Tampoco hay que hacer mucho caso. Si no vas a las clases, el profesor te viene a buscar. Pero vamos, tarda un rato. Sobre todo, arriba está el profesor de ciencias, el Mr. Rocket. Este es el director. No me acuerdo cómo se llama. Ahí, a ver, a ver. ¡Oh! Qué lástima. Los controles son bastante malos. Como veis, voy corriendo. Y para correr voy a usar las teclas 5, 6, 7, 8. Para izquierda, abajo, arriba. Dios, este está chivándose de que no estoy en clase. Nuevamente era aquí. Eric is not here. Este juego tenía un bug. Como veis, estoy aquí pegado a la pizarra. Tenía un bug porque hay 5 asientos y hay 5 niñas. Y estás todo el rato sentándote. ¡Uy! Never be later. ¡Vaya, hombre! ¡Pleas ser! Ahí está el chivato otra vez. Diciendo tontería. Eric me ha pegado. Sí, pero ha sido sin querer. El chivato ese. Ya te voy a pillar luego. Diego, no lo volveré a hacer. Hacen preguntas que normalmente son irrelevantes. Excepto en el caso del Mr. Crick, el viejo. El viejo tiene mala memoria. Y hay un momento en que el tío cuenta lo que pasa el día que nació. Mira, este era el corte de manga. Toma, toma. El corte de manga era muy típico. En los años 80 en los colegios. Ahora se llama la peseta. Que es hacer lo que yo siempre he dicho. Como la señal del pajarito. Para abajo. A ver si puedo activar. Sobre todo hay que activar los escudos de aquí abajo. ¡Oh, no viene el tío! ¡Aquí! A los enanos eso no les hacen nada. Oh, está el viejo ya ahí arriba. Es el Mr. Crick. Está ahí arriba. Y si no vas a la clase, el tío te viene a buscar. Y te está mandando líneas. Vete a clase, vete a clase, vete a clase. Todo el rato. ¿Qué tal, gordi? Bueno, pues voy a aprovechar para darle a estos escudos aquí, ¿no? Bueno, ahí los de la planta arriba son más fáciles. A mí me venden, haces el salto. Entonces, en su época le llamábamos el corte de manga. Que era algo que hacían todos los niños. Ahora ya no, pero... ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Niño! Este me ha pegado con el tiras chinas. Y te ven en el suelo y te castiga. Me cago en el mirar como te pillé. Toma. 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 Toma, toma. Como te pillé, verás. Toma, toma. Me voy a ir poniendo. Hay varias cosas del juego que, bueno... Hay una cosa que hay un tío que coge como varicela. Y te dicen, si te toca no sé quién... Te va a contagiar la varicela. Automáticamente es Game Over. Te viene un profesor y te expulsa de la varicela. El objetivo del juego, que no lo he dicho, es... En la casa verdesa, en la habitación verdesa que hay abajo, es en la pared que hay como una cruz. Eso es una caja fuerte. Ahí están las notas. Entonces, en las notas, tenemos que entrar en la caja fuerte y abrir la caja fuerte. Cada profesor se sabe una letra de la combinación. Entonces, en el momento en que tú activas todos los escudos estos, se activa una especie de hipnotismo, ¿vale? Esto, como podéis ver, no tiene mucho sentido, pero bueno. Se activa una especie de hipnotismo y eso hace que cuando les peguen luego con el tirachinas, te digan una letra de la... A ver si viene algún profesor por aquí... Joder, vengo tarde. Este juego es que hay que estar todo el rato a toda velocidad, ¿eh? No te pongo, vámonos. ¡Hostia! La han pegado un golpe y me lo voy a comer yo. Ah, no. Es cool, dinero, horrible. Y encima, sin H. Mira, aquí te sientas y le echas al tío pa'lante. Y en la habitación verdes hay una de estas. Entonces lo que hay es un... O este va a decir algo. ¿Ves? Aquí te das la vuelta. ¡Toma! ¡Calla, hombre! Bueno, me voy a dejar hablar porque esta... Es que hay un truco que si te pones a pegarle, a pegarle, a pegarle, y el tío no acaba las frases, te libras de los castigos. Y me interesa que el tío acabe de... Porque esta ahora va a contar qué es lo que pasó cuando nació, ¿vale? Porque el tío este, cuando activa hasta los escudos, este es el único que no te dice la letra de la combinación de la caja fuerte. Cada profesor te va a decir una letra de la combinación. Bueno, ya le dice... What happened in the year that I was born? Este no se acuerda ni dónde está. Y ahora el empollón lo dice... Por favor, señor, no puedo mentirle. It was the battle of Fluden. Vale, voy a dar la pausa porque... Esto en los años 80 teníamos que ir al diccionario, o teníamos que ir a la micromanía de la época, y había una tabla con los estos. Lo bueno es que ahora tenemos la Wikipedia que me dice que es 1513. Bueno, veremos a ver si esto está bien. Pero antes, a mí me hizo gracia porque a mí me pasó. De ir a la enciclopedia típica que tenía todo el mundo en su casa, a buscar las batallas. Y había muchas que no venían. A ver si viene algún profesor por aquí. Ahí, por otro lado igual. Los profesores van a la sala de profesores. Entonces el que está aquí, seguramente... ¿Ves? Ahí viene, 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 viene. A veces hay que arriesgarse a que te den líneas. No, ese no me vale. ¡Oh, qué mal lo he hecho! Un empollón, tengo. Mierda, no. Hay que tener el timing, ¿eh? ¿Has visto? Esto no se me ha olvidado. Han pasado 30 años. Hay que tener el timing preparado para darle al tío justo e intentar repetir. Porque además el tío china solo funciona a cierta distancia. Muy cerca no lo hace nada y muy lejos no lo hace nada. Si te ve muchas veces, dice, bueno, aunque me vea, como está pasando por el sitio bueno y no hay tantas oportunidades, tienes que hacerlo. Porque además el juego tiene algunas cosas, como la varicela, que es game over directo. Hay una que también es, que yo creo que es el tiempo. Será como un contador de tiempo que tiene. ¡Oh, no! Este me va a contar algo. Einstein va a decirle a Mr. Wacker que tú... a lo que estás tramando. Tienes que pararle. Si va y se lo cuenta, pierdes directamente. Pulsa U si has entendido. Suéltame, ¿dónde está el Einstein? Que le voy a dar un Kowski que verás. ¡Mierda! Ahí viene, ahí viene. Esto que... Viene aquí, viene aquí. Esto es así. El juego es... Promovía estos valores entre compañerismo y hay que estar pegando los puñetazos para que no vaya. ¡Mierda! 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 Tengo que intentar que acabe el recreo. ¡Toma! Este es el recreo más largo del mundo, vaya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Ya está, ya la he cagado. No me digas que se lo va a contar. Ya está, ya estoy perdido. Ahí viene a echarme de la escuela. Bueno, esto es una de las cosas que no me gusta el juego, como decía antes. Tiene ciertas cosas que son Game Over Directo, vaya. Porque tengo muy pocas líneas, tengo... Y había otra que era la varicela, había otra que era... Hay un truco que te pones aquí en la escalera y cuando viene el tío te vas para abajo. Pero vamos, esto ya es Game Over, porque esto ya no... Bueno, esto tiene como un bug que si te pones ahí, no te lo cruzas. Y este... ¡Mierda! Tiene un bug, te subes a las escaleras. Ah, me da igual. ¡Ah! Ah, no, mal, dos mil líneas solo. Ah, yo pensaba que estará Game Over. Es que ayer creo que me pasó lo de la varicela, ayer estuve practicando un poco, no voy a decir que no... Ah, claro, estoy... Bueno, es que dos mil líneas son un porrón, eh. Mr. Crick, Riddin' Roo. Claro, estos son un porrón de líneas, pensaba que eso era Game Over Directo, pero ayer sí que me pasó lo de la varicela que estuve ayer practicando. Yo voy a jugar un poco hace mil años, no me acuerdo. A ver si puedo coger algunos de estos escudos. Es que estos creo que no te puedo subir encima de los niños. A ver si le puedo pegar a este. Sí, bueno, pues mira, voy a intentar sacar algunos escudos de estos. ¡Ostras, viene el profesor! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Ahí me tenía que haber esperado al profesor! ¡Ahí! Bueno, estaba que mal estoy jugando. Bueno, de todas maneras, tampoco voy a acabar la partida, pero vaya, básicamente quería ver si me daba tiempo a activar los escudos. Esos antes me quedan los de la habitación de allí, pero... ¡Pero bueno! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hombre, no me castiga el profesor! Y bueno, bueno, activar los nuevos son los que me quedan los escudos de la planta de intermedia. Eso es lo bueno es que le pegas un golpe a los tíos y te subes encima. Entonces, todos los escudos son más o menos fáciles de conseguir. Menos el del fondo, que le tienes que dar al profesor al profesor que está dando vueltas a ver el Mister Rocky y te sea. Le das un golpe y le pegas arriba. Esos son relativamente fáciles. Los difíciles son los de abajo y ya los tengo todos hechos. Lo que pasa es que luego les pegas un golpe a los profesores y les ponen tiras chinas y te sueltan una clave. Esa clave la escribes en la pizarra y son cuatro letras pues todas las combinaciones que hay. Pues 16, premutaciones, son las que haya, ¿no? y las escribes y una de esas combinaciones es la que te abre la caja fuerte y entonces ganas el juego. Luego estaba la secuela, que la secuela era mucho más grande, igual un día o un vídeo, pero es de... Era de... Se llama Back to School, ¿no? Vuelta al colegio. Y es un colegio que es el doble de grande y hay un internado de chicas, hay bombas fétidas, hay... Este juego lo que tiene es que en su época era la... la... Los chavales, claro, alucinábamos con esto. ¿Por qué? Porque... Podías hacer... Podías hacer muchas cosas tipo... Decía en un artículo que este es el... El... Lo que... Uno de los juegos que originó los juegos sandbox tipo GTA, ¿no? De hecho Rockstar, uno de los juegos que hizo fue... 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 Ahí... Fue el bully que yo... Que claro, dicen que es... Pues una parte, un pequeño homenaje... ¡Ey! Le he pegado a este... ¡Uy! Ahora me he puesto mal... Es que los controles ya digo que no son lo mejor de este juego... Esto se puede subir encima de los compañeros... ¿Qué pasa? ¿Están los compañeros? ¿No? Y... Incluso Rockstar hizo pues el bully que se supone que era como una secuela espiritual, ¿no? Por así decirlo... ¡Ugh! El director... Me van a echar... Se supone que era una secuela espiritual de este juego, ¿no? El bully... ¡Ugh! Me van a echar pero volado, ¿eh? Pero bueno, ya digo que voy a dejar la partida, quería ver si podía activar todos los escudos... Y este decían eso que es un precursor de los sandbox... Pues sí, pues puede ser... Ahí viene este a darme la lata... Y sí, puede ser porque la verdad es que sobre todo la secuela... La secuela era un colegio que era tres veces más grande que este... Había un colegio de niñas en el otro patio, había bombas fétidas, podías mirar en los cajones, había una pistola de agua... Luego había mecánicas que eran las mismas que era directamente poner... Poner agua... Joder, estoy a punto de que me expulsen 9000 líneas... Había una mecánica que era poner agua en las botellas, los escudos de arriba la que había agua, los tíos, los tíos... En fin, era más o menos lo mismo pero mucho más complicado. El Eric este tenía una novia... Tenía que hacer un poco lo mismo, tenía que escaparse del colegio. Era muy gracioso porque había muchas maneras de escaparse del colegio, te podías escapar robándole la llave al Bedell que era un viejo... Podías escaparte montándote en la bicicleta, te ponías de pie en la bicicleta, te chocabas con la baile... Eso no te lo va a dar. Ese jugara divertidísimo. Era mucho, mucho más complicado que este. Este, como podéis ver, prácticamente lo que me queda es estos dos escudos, o estos tres escudos, que yo creo que ya lo podía haber hecho pero como estoy hablando y jugando me está costando mal porque ayer en la partida que jugué... A ver si puedo cargar la partida que jugué. Lo que parece es que esto se va a ir a la mierda, seguro. A ver si puedo cargar la partida que jugué ayer porque creo que la grabé. Mira, esta es la partida que grabé ayer. Sí, entonces tú le pegas con el... ¡Ay, coño! ¡Eh! No he hecho nada, profesor. Le pegas a un profesor no ves cómo están todos los escudos activados. A ver si le pego con el tirachín en alguno. Le pegas con el tirachín en este mismo... Le da al gordo. Una letra. Esa letra la escribes en la pizarra y es lo que te da la combinación. Menos al viejo. Al viejo le tienes que buscar... Es lo complicado que tenía el juego. Había veces que era imposible. Pero tenías que buscar una pizarra esa que estuviese vacía. Por ejemplo, arriba, 1314. Ahí escribí la fecha que yo creo que era la que había nacido el tío. Entonces, escribías eso ahí arriba, le pegas un golpe dentro de esa habitación y entonces te dice la combinación que era. Lo que me faltaba en esta partida prácticamente era eso. De hecho, el viejo ese no sé si viene por mí porque no... A ver. Ayer estuve jugando un ratillo. A ver si viene por mí el viejo. Si viene por mí le meto en la habitación y le doy un golpe. No, no viene. Pero bueno, un juego muy divertido. En su época era muy divertido. Tenía muchas cosas muy innovadoras. Podías escribir en las pizarras es lo que te daba la gana. Muchas veces jugabas no solamente a acabarte el juego sino simplemente pues a escribir. El profesor no sé qué. Así que... Ponías el nombre de tus compañeros de clase, ponías el nombre de tus profesores y claro, este es el Javier. El Javier es el tonto y el empollón y el no sé qué de la clase. Y jugabas y era muy divertido. En fin, os dejo aquí que no os quiero aburrir más. Nos vemos para otro vídeo. Adiós.